Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 17 con el NBA 2K16 Chris Kevle interfiere en pleno combate entre Rusev y Roman Reigns Estaba suscitando aquí en este Raw, ¿por qué viene Chris Kevle? Sabemos que él le debe prácticamente su estadía aún en la WWE a Roman Reigns Después de que Chris Kevle se viera enfrascado en una rivalidad con la autoridad Y llegara Roman Reigns Algo así la frase de créelo, pero en español no suena tan padre, en inglés ni siquiera suena tan padre Y tenemos una entrevista con Renee Young porque después de ese combate Que por cierto ganó Roman Reigns, digamos que por nuestra ayuda porque de inmediato nos expulsaron Y vean, es el principio de un tag team en la sección de comentarios Ustedes hablaron y al parecer Chris Kevle y Roman Reigns forman oficialmente el imperio del mal Inicia uno de los tag teams que buscará desarrollarse dentro de la WWE No solo desarrollarse dentro de la WWE, dominarla, destruirla, devorarla Es la triple D inclusive No, 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 es Roman Reigns, Chris Kevle, el imperio romano Y vean que nos habla de Sam, Sammy Zane Ni siquiera nos hemos enfrentado a Sammy Zane Ni siquiera ha intervenido en ningún combate o nosotros en ninguno de él ¿Por qué nos entrevistas de Sammy Zane? ¿Por qué nos preguntas por él? No entiendo, de verdad Porque lo de Roman Reigns, lo creo, ¿no? Literalmente intervine y pues vean Ahí tengo las opciones que en español estoy diciendo que están muy capciosas Y respondo que no quiero nada con él Que de verdad me da igual Y gano orgullo y respeto, no era mi intención Al menos seguimos siendo heel Ya estaba muy asustado de por sí con la primera pregunta Sabía que al formar un tag team como Roman Reigns No la jugábamos en hacernos técnicos Pero seguimos siendo heel Es como un tag team entre un heel Y la que impinta ser la nueva cara de la estrella Roman Reigns, Ramoncito Reinos ¿Sí? Reinos No, mejor Roman Reigns Nosotros nos enfrentamos a Jack Swagger Uy, the people Me iría Jack Swagger Y vamos aquí Le estamos ahí calando un poco Ahí haciéndolo un poco para atrás Porque seguimos sin tener una rivalidad Estamos deambulando en el midcard Como dicen por ahí estamos lloviando Inclusive le hemos lloviado a Mark Henry Eso ya está cañón Pero estamos intentando continuar nuestro camino por el título intercontinental Ahora que somos pareja de Roman Reigns Y no homo Hashtag no homo Somos pareja de tag team Estamos en la posibilidad de ir por los títulos en pareja Pero si no salimos Y vamos por los títulos en pareja Nos salimos de la opción de estar en el título intercontinental Todo lo que hemos luchado Todo lo que hemos peleado hasta ahora Será en vano totalmente Yo pienso que lo mejor sería Que continuemos en el camino intercontinental Y ya tenemos de amistad De pareja de tag team A Roman Reigns Y cuando conquistemos el título intercontinental Vayamos por los títulos en pareja Aunque creo que Como me pasó con el título de NXT Si hacemos eso vamos a perder el título intercontinental Y eso si es así Que mal está este de mi carrera Porque estaría genial que pudieras dominar todos los títulos O cuando mucho dos Pero bueno está bien Si no es así Probablemente sigamos en esta carrera Intentando ganar todos los títulos Y habiéndolos ganado todos Podríamos transferir este modo carrera Al WWE Universe Al universo de la WWE Donde tú vas creando tu Pues la rivalidad Inclusive tú vas creando el evento Y eso está desde pasados WWE A mí me encantaba hacer eso Según yo si podemos pasar a Chris Kevall Ahí ya con un mucho mejor overall E inclusive manejar a otras estrellas No solo a Chris Kevall Creo que eso les parecería interesante En la sección de comentarios Me gustaría hacer su opinión Aunque repito Creo que eso sería hasta dentro de mucho tiempo Hasta que terminemos la carrera Y ganemos todos los títulos No sé cuánto tiempo sea eso Así que puedo ir leyendo sus comentarios Para ver qué opinan Cómo lo hacen con el estilo de cabello Con el estilo del atuendo Que tiene Chris Kevall Los movimientos que algunos proponen Creo que ya tenemos El mejor reportario de movimientos Que hemos tenido en la carrera Solo nos faltaría desbloquear Nuestro segundo remate Que ya cuando les bloqueemos Les avisaré para que escojamos Un segundo remate Y pues bueno ya después De un gran paréntesis de la serie Seguimos nuestro combate Contra Jack Swagger Aquí vemos el cambio de ventaja Y un puñetazo estilo machetazo Ahí a la espalda de Jack Swagger Y después toma Le demostramos a Jack Swagger Lo que es ser Chris Kevall Y vamos a la tercera cuerda Algo que se ha convertido En algo prácticamente Todos los combates de Chris Kevall Y vamos a buscar el Chris Zolt El funeral eléctrico Pero no Jack Swagger se quita Y ahora nosotros estamos Contra la lona Literalmente Jack Swagger quiere cargar su remate Pero vean aquí Chris Kevall está atento Y va a revertir su movimiento Ojo con el movimiento Chris Kevall ¿A dónde va? Sampinado Le estrellamos la cara Contra la lona Y nosotros le damos La vuelta a la tortilla Y ahora viene la raíz De toda la maldad Y vamos a enterrar A Jack Swagger Pero no Jack Swagger Lo logra contrarrestar Increíble Vean ahí A los pocos aficionados Que se han levantado Para este combate Muy felices Vean aquí Toma Lo que está haciendo Jack Swagger En la realidad Contra Alberto del Río Aquí al menos Nos está regalando Un excelente combate Está siendo Un tremendo rival Y aquí el podazo Volador Estilo Dolph Ziggler Literalmente Porque hasta bien Nos quitamos el sudor De nuestro cabello Inexistente En la parte detrás De nuestra cabeza Ahora le decimos A Jack Swagger Que se levante Que está gateando Apenas puede Con su alma Y aquí viene Chris Kevall Con las patadas voladoras Y tenemos nuevamente Nuestro movimiento personal Listo ahí en el arsenal Para aplicarlo Sobre Jack Swagger Aquí viene El rostro de la maldad De Face of Kevall Pero no lo vuelve A contrarrestar Jack Swagger Y ojo que puede aplicarnos Su remate Puede terminar esto En cualquier momento Jack Swagger El All American Y va a buscar Finiquitarlo Con este movimiento Se terminó Para Chris Kevall No señor Se lo volvimos A invertir Vean otra vez El Face Buster Contra la lona Le dimos La vuelta Y ahora vamos A buscar altura Vamos a buscar vuelo Vamos a buscar La tercera cuerda Se viene Chris Salt El funeral eléctrico El funeral eléctrico No Frog Splash Frog Splash Un guiño a Eddie Guerrero Y vamos a buscar Terminar esto Uno Dos No Pensamos que con el Frog Splash Sería suficiente Pero no lo conseguimos Es un combate Ya de cuatro estrellas El público está agradecido Que llegue Chris Kevall Para regalarnos combates A 100 rock Que hacen mucha falta Ya no les faltaría Que estuviera Sasha Banks En el juego Y sería fenomenal Ven ahí hasta Se glitchó La barra de las estrellas Vean como quedó Que chistoso Y ahora vamos a intentar A buscar The Face of Kevall The Face of Kevall Lo plantamos Y vamos por el pin Uno Dos Tres Le ganamos a Jack Swagger Aunque casi se escapa De el conteo Salimos victoriosos Buenas noches Jack Swagger Has enfrentado Has visto de enfrente Al rostro De la maldad Así se termina el combate Y fue muy bueno Muy bueno la verdad Y casi todos los combates Fueron muy buenos Por mi bajo valoración Tengo 76 de valoración Si no me equivoco 75 Y eso hace que Cada combate sea muy complicado La dificultad está en difícil Ya chequeé Está en difícil Es uno abajo De la dificultad Pues ahora si Valga la redundancia Más complicada Y vean Atención Ahí está Tu relación con Roman Reigns Los ha llevado a formar Un tag team El imperio del mal Que está haciendo Vince McMahon Juntando al que quiere que sea Parece que a fuerzas La cara de la WWE Con el que es La cara de la maldad Es esto Una especie de estrategia No lo sé No lo sé Pero suena muy bien No suena Algo Algo que no harían Algo fuera de lo común Y eso es lo que ya Trae la atención De las personas Aquí nos enfrentamos A Dolph Ziggler Recuerdo cuando Dolph Ziggler Entró a la WWE Con el ¿Cómo se llamaban? Algo del Spirit Squad El Spirit Squad Y después cuando saludaba A todos Hola soy Dolph Ziggler Me gusta muchísimo Y siempre lo ha hecho muy bien Es uno de los mejores luchadores Yo creo que tienen A nivel de estilo A nivel de habilidad Dentro del ring Y él vende muy bien Los movimientos De los contrincantes Porque también eso En la lucha libre Tienes que saberlo hacer Tienes que venderlos Porque hay unos que venden Los movimientos muy mal Y hay otros como Dolph Ziggler Que los venden de maravilla Aquí ya nos vamos Al combate Aquí los traemos Contra el esgenero de inmediato El codazo del Dolph Ziggler Esto es previo A Tables, Ladders and Chairs Y literalmente Hoy es Tables, Ladders and Chairs Si no me equivoco Y después de ayer La pelea con Norma Gregor contra José Aldo También estuvo buenísima Y bueno Buenísima Más bien sorpresiva Qué buen fin de semana Hemos tenido Desde el viernes Hemos tenido eventos Y aquí ahora nos enfrentamos A Dolph Ziggler En SmackDown Y después Tables, Ladders and Chairs Previo a Tables, Ladders and Chairs En la sección de comentarios También pueden decir Sus predicciones Para ese pay-per-view De la realidad Nosotros Veremos Aquí nos enfrentamos En Tables, Ladders and Chairs TLC Tratado de Libre Comercio No, no se crean Es el Tratado de Libre Comercio Ahí vean El tremendo codazo Biónico A Dolph Ziggler Y Chris Kevle Anunciando el fin de este combate Anunciando que ya se hartó Y que es hora de Finiquitar a Dolph Ziggler Aquí lo intentábamos Llevar a la segunda cuerda Pero no simplemente Las tijeras Para que salga volando Por todo el ring Ahora los patines No, los patines Me gustan mucho Pero lo sigo diciendo Es como la costumbre Los patines Las patadas Vamos a decir O los pisotones Esos más bien son pisotones Y aquí vean Que intentaba impulsarme Con las cuerdas Pero Chris Kevle Decide subir Y toma Lo sacan volando No, Chris Kevle Tienes que tener mucho más cuidado Pero aprovechamos Y cuando iba regresando Después de esos movimientos Dolph Ziggler Nosotros aplicamos The Face of Kevle El rostro de la maldad Y ahora viene Viene la raíz De toda la maldad De Rutherford Kevle Y esto se terminó Para Dolph Ziggler Lo plantamos Y él conoce la raíz De todo lo que es malo Y vamos por el conteo Pero vean La mano de Dolph Ziggler Está abajo de las cuerdas Eso no debería contar Pero aún así Sobrevive Dolph Ziggler Increíble Otro combate fenomenal Aquí en SmackDown Todos los combates Que ha estado en ellos Chris Kevle Combates que levantan A la gente Sus asientos Saben que es espectáculo puro Pero vean aquí A Dolph Ziggler Con los codazos Una Y otra Y otra vez Increíble Chris Kevle No puede hacer nada Está ahí simplemente Recibiendo los codazos Y no Esto parece que se puede terminar En cualquier momento Para Chris Kevle El décimo Con todo Y un poco de charle Crema A los tacos Y Dolph Ziggler Busca el conteo La espalda Está contra la lola Los hombros Están completamente En la lona Pero nosotros No salvamos del conteo De inmediato A pesar de que No se haya aplicado Su movimiento personal Y ahora vamos a buscar Las piernas Porque vamos a volar Y ahora vamos a volar Pero mucho más alto Desde él La tercera cuerda Pero Dolph Ziggler Se levanta Y vean aquí El movimiento De Chris Kevle Fenomenal Fenomenal Lo de Chris Kevle Vean al público Se levanta De inmediato Lo que hizo Chris Kevle No tiene nombre Otra vez Tiene cargado El rostro De la maldad El rostro de Kevle The face of Kevle Dolph Ziggler Gateando Y lo podemos aplicar Pero vamos a utilizar El esquinero mejor Y lo vamos a llevar A la cima De la tercera cuerda Ambos luchadores Están cansados Están agotados Pero Chris Kevle Quiere terminar esto Con un poco de flair Con do it with flair Como diría Ric Flair O Charlotte Pero mejor Ric Flair Y vamos a buscar El superplex Superplex De Chris Kevle Atentos Se levanta el público Este es un nuevo video espectacular Superplex De Chris Kevle Y ya debió haber fallecido Inclusive Dolph Ziggler Descansa en paz Ziggler No Este combate sigue Y Dolph Ziggler Aún con vida Cuando buscábamos Nuestro movimiento personal Lo revierte Él tiene su remate cargado Puede buscar The Famouser Puede buscar Su movimiento personal Puede buscar su remate Lo que él quiera Pero va por Él La sumisión Y leales youtuberos En este juego Si hay algo que se me complica Es la sumisión Maldita sea Ya esto prácticamente Se terminó Con Chris Kevle Agotado La barra Y Se rinde Se rinde Chris Kevle Así que Va y habla con Vince McMahon Y pactan Una revancha En Tables Ladders And Chairs The following contest Is a table ladders And Chairs Man Making his way to the ring From Illinois Chris The Judge Kimball Boy We're in for a treat tonight Both of these superstars Look geared up Ready to go Sure sounds like Cleveland is ready to go For this one Asi que se pacto la revancha Dove Ziegler Que es por cierto De Cleveland Según yo Aunque en la voz De ring dice Que es de Florida Hollywood Pero yo tengo entendido Que es de Cleveland O al menos Apoya a los Cleveland Browns Y vean aquí En la entrada de Chris Gil Vean que tienen su atuendo negro Se me había olvidado Que había dicho Que en cada pay per view Íbamos a presentar Un atuendo diferente Así que Obviamente reinicié el combate Fui a cambiarle el atuendo Y le pusimos este En Porque estamos en épocas navideñas Verde con rojo No lo sé Lo más malvado Que hemos tenido Pero vean aquí Esto si es malvado El sillazo Estamos en table ladders Encher otro sillazo En la espalda De Dolph Ziggler No entiendo Por qué se pactó Este combate Para que fuera Uno de Sillas, mesas Y escaleras Pero Está bien Hay un maletín encima No sé para qué sea El maletín A lo mejor Solo sea una metáfora O simplemente para No sé No entiendo Por qué El maletín No estamos En un money in the bank No estamos luchando Por un título Y todos los combates Son de TWS Y me pregunto Por qué en Hell in a Cell No luchamos En Hell in a Cell Contra Kane y Big Show No cuando estábamos con Roman Reigns Pero bueno El pasado está en el pasado Y nosotros nos tenemos que enfrentar Y vamos a aprovechar Que podemos utilizar Todas nuestras herramientas Mayulleristas Para enfrentar a Dolph Ziggler Razón número 23 Por la que el juego Del Dolph Ziggler De la WWE Todos los juegos De la WWE Son muy graciosos Los glitches Ahí golpea Migo profundo Espero que no suene Así que ya ingresamos Al ring cuando Dolph Ziggler Tenía la escalera Y hoy pensaba Que íbamos a aplicar Ahí un castigo Sobre la escalera Pero no Aquí simplemente Aquí los codazos En la espalda baja De Dolph Ziggler Y después vamos a aplicar Aquí una decodificadora No, no es la decodificadora Tal cual Pero es en la espalda Y ahora está ahí Dolph Ziggler tirado Y dice Chris Kevall Estamos en Tables Ladders and Chairs Y no vamos a ir Por una mesa Save the Tables Save the Tables Como diría The New Day Que buenos son los de New Day Como me gusta Ese Stable Me da muchísima risa Y sobre todo Biggie Y Austin Crude Yo lo conozco como Austin Crude Más que como Xavier Woods Pero Coffee Kingston Nada desentona Para nada Pero no me gusta tanto Como los otros dos O no me da tanta risa Como los otros dos Inclusive la camisa Que tiene de los unicornios Está muy graciosa Estaría genial tenerla Vean aquí Ya que teníamos preparada La mesa Aquí va a haber Un intercambio De cambios de ventaja Ahí está Dolph Ziggler en la mesa Ahora estamos nosotros En la mesa Exactamente Con los mismos movimientos Eso si es algo Que me gusta Que parece muy realista Pero va a ser Dolph Ziggler El que nos va a aplicar Un supleo sobre la mesa A través de la mesa Chris Cable Rompe la mesa Pero vean Aquí ya prácticamente Seguimos dominando El combate Aquí con las tijeras Y vamos a buscar Ese maletín Que hay dentro del maletín No sé A lo mejor hay dinero A lo mejor hay No sé Rapa interior De Sash Franks ¿Qué? No Simplemente es para Significar Que ganamos En un combate De Tableau No Ven aquí ¿Cómo es que de esa mano Dolph Ziggler? ¿Dónde entró la mano De Dolph Ziggler? Y aquí Butchmania otra vez En un combate De WWE Las patadas No conectaron nunca Con Dolph Ziggler Pero así lo que buscaba Un bombazo Tremendo bombazo Chris Cable ¿Cómo es que ha sobrevivido? ¿Cómo es que sigue con vida Después de este combate? Acá no sé Es que la WWE es falsa No Es que es un tremendo Luchador Es un guerrero No es humano Chris Cable Todo el sufrimiento Que ha pasado en este combate Y sigue con vida Y ahora va a arriesgar Su físico Va a arriesgar Inclusive su vida Desde la tercera cuerda El super codazo Biónico En el cuerpo En la humanidad De Dolph Ziggler Y ve Que hay una mesa Ahí a su merced Hay una mesa Inmediata Y puede buscar La raíz De toda la maldad Sobre la mesa La raíz De toda la maldad Sobre la mesa Haciéndole un guiño Eddie Guerrero cuando se enfrentó A Brock Lesnar Por el título De la WWE Y consigue ahí El rostro De la maldad Sobre la mesa Dolph Ziggler Descansa en paz Prácticamente Este combate Se ha terminado Y Chris Cable Simplemente va Por la ropa Digo por el maletín Y se va a terminar El combate Chris Cable Sale victorioso De TLC Le ha ganado A Dolph Ziggler Supongo que esto va a significar Algo en el ranking Digo Supongo no Al menos sería de esperar Después de haberle ganado En un pague por evento A Dolph Ziggler De Show Off Y ahí está Chris Cable Celebrando su victoria Vean Que dentro del maletín Se pregunta Chris Cable No importa Solo lo abrazo A lo mejor piensa Que es Money in the Bank Pero después habla Con Stephanie Vince Y con Triple H Le dicen Oye No es Money in the Bank Solo ganaste un combate En el evento De Tables, Clathers And Chairs Felicidades Pero fue un combate Que exigió Al máximo A Chris Cable Ahí están las clasificaciones No avanzamos En nada Seguimos en la posición Ah no Estamos en la posición 7 Estamos en la posición número 8 Si avanzamos Vemos que ahí va a haber un combate Contra Bo Dallas No, no Otra vez Bo Dallas Ya déjame paz Bo Dallas Aquí están los combates Que podemos intervenir Y buscar una rivalidad En ningún lado Está Neville Algunos de ustedes Habían propuesto a Neville Y a mí me gustaba Muy mucho Esa idea Muy mucho O sea quería decir Mucho obviamente Pero ahí me falló un poco Lo que de repente Lo que digo en esos comentarios Neville por lo que nos hizo En el combate Que aceptó la ayuda De Big Show Y además que él está muy arriba En las clasificaciones Creo que él era una muy buena opción Pero no aparece Para poder interferir En un combate Seguimos sin rivalidad ¿Qué podemos hacer? Yo pensaba Continuar ese evento de Raw Porque no hay nadie A quien atacar realmente Y después ver si en SmackDown Aparece Neville Wade Barrett O el mismo Tyson Kidd Que está adelante nosotros En las clasificaciones A Luke Harper Algunos de ellos Que están adelante En la sección de comentarios Sigan dando su opinión Sigan dando sus sugerencias Ya formamos el tag team Con Roman Reigns Como lo pidieron Podríamos salirnos Por completo Por la pelea del título Intercontinental E ir por los títulos En pareja Ustedes deciden Yo escucho Yo los leo Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter En Facebook Para estar entrados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas y verduras Y ahí nos haremos